bienvenidos amigos como están ustedes aquí estamos en un nuevo vídeo del pitufo da vuelta y hoy vamos a hacer el unboxing de este de este juego nuevo de esta última novedad de vivir que se llama the white castle un juego de 1 a 4 jugadores de 12 años en adelante de 80 minutos de duración pero con una salvedad que este juego es la secuela por decir de alguna manera es el próximo juego después de red cathedral que hicieron israel sendero y jay santos con un arte de joan guardiette ok así que vamos a ver qué es lo que trae esta última novedad que pronto ya saldrá en escena bien aquí tenemos este de white castle vamos a abrirlo a ver qué es lo que trae reglamentos 5 reglamentos bien en diferentes idiomas bueno vamos a empezar de a poco ok voy a correr esto ahí lo sacamos fuera de la pantalla y vamos a ver qué es lo que trae a tope a tope bueno vamos a poquito vamos a sacar todo lo que tiene que ver con maderas ok madera 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 y después vemos lo otro vamos de a poco tenemos lo que es este un gran que es esto es un marcador de ronda que es como un pesco y no se tiene una pinta de dragón bueno entre dragón y un pez ok este va a ser el marcador de ronda bien después tenemos lo que son estos metros vamos a sacarlo ahí ahí está que son los cortesanos bien estos son cortesanos los diferentes colores para cada jugador vamos a sacarlo también tenemos los que son los jardineros acá tenemos jardineros de diferentes colores también para todos los jugadores y tenemos lo que son los guerreros bien que los guerreros obviamente tienen la espadita y también bueno todo esto que lo mostré es para cada jugador va a tener lo va a tener en su tablero personal también tenemos lo que son estas grullas estas grullas son los marcadores digamos de de orden de turno el que esté obviamente primero bajo a primero en la ronda y así sucesivamente bien seguimos seguimos viendo todo lo que trae voy casi que es una locura bien el cartón para estropear que yo ya lo de esto que le ahí está que son estos puentes vamos a formar estos puentes hermosos miren lo que son el juego tiene puente de dados así que aquí tenemos estos puente citó que están muy bonitos después tenemos acá vamos a sacar esto esto y esto bien tenemos lo que es vamos con dados dados diferentes tipos de dados de seis caras bien tenemos cinco negros 5 naranjas y 5 blanco la verdad que los dados obviamente de muy buena calidad están muy buenos pesaditos todos todos qué más bueno tenemos estas fichas que se llaman fichas de daimio bien son naranjitas y que estaba muy muy bonito también para comprar esto que la ya está de otro lado esto tenemos también lo que es las monedas monedas de 5 y monedas de 1 ok no trae muchas personas necesarias ok y tenemos algunas cositas más que vamos a sacar acá vamos a hacer una ensalada de estas cosas bueno tenemos lo que son voy a sacar esto esto y esto bien tenemos estos marcadores de ave son los marcadores de ave que vamos a ir por un track estos cubitos que ven ahí esos cubitos ahí son para marcar los tracks bien de nacar de hierro y de comida y tenemos estos cuatro marcadores de punto de victoria bien sacamos esto también vamos a tener estas fichitas bien que son más 40 y del otro lado son más 80 y también tenemos lo que son estas losetas que van a estar ubicadas en la parte de los guerreros bien donde van a entrenar los guerreros bueno acá tenemos esta que van a ser como algunas de los beneficios que podemos llegar a conseguir y por último de esta última tanda tenemos estos cuadraditos así que son de un lado tiene dados bien dados de color blanco negro rojo y del otro lado tienen como beneficios ok esto también hay varios para colocar en el tablero vamos a seguir porque esto no termina acá porque obviamente vamos a ver lo que es el tablero el tablero que es una locura todavía nos faltan los tableros personales bueno varias cositas todavía que tenemos ahí vamos a ir viendo esto obviamente el tablero es más grande que el que tenía de rica tierra bueno y porque ahora la salgada de con de rica tierra porque son los creadores bien aquí tenemos que es el tablero está impresionante me ocupa toda la cámara donde tenemos acá la parte de los puentes que los puentes van a ir ubicados a ver si ya lo podemos ubicar acá para que los vean un poquito ahí van en los puentes ahí está por encima van a ir los dados acá arriba van en las grullas acá en los marcadores de de ave esa que vuela después tenemos este del castillo acá van a ir cartas acá van a ir los cuadraditos de dados bueno en fin otras cartas esta es la parte de entrenamiento de los guerreros acá va a ir el pescoy este acá marcando la pongo así pero pero va paradito marcando las rondas también tenemos esta parte que es afuera del castillo tenemos las puertas del castillo y tenemos el pozo bien donde también nos va a dar algún beneficio bueno más o menos esto lo que vamos a encontrar en el tablero lo otro que tenemos son cartas que ahora vamos a ver vamos a ver los castillos los perdón los tableros personales primero tableros personales para cada jugador ahí está lo tenemos donde tenemos acá los trap que dije de alimento de yunque y de naka tenemos lo bueno varias cositas acá van a ir ubicados nuestros guerreros nuestros jardineros y también nuestros cortesanos bueno acá hay una carta bueno en fin varias cositas tenemos estas cartas bien con un montón de cosas con cartas cartas iniciales que no nos van a dar diferentes tipos de recursos al inicio de la partida bueno cartas de jardinero que van ubicadas en los puentes cartas de castillo bueno un montón de cosas en estas cartas y las otras cartas también traen diferentes tipos bien cartas de también de castillos que son las azules y estas color marrón y bueno un montón de cartas que vamos a poder utilizar en la partida con un montón de cartas que va a hacer que las partidas sean totalmente diferentes cada una que juegan y eso es todo amigos esto fue de white castle el unboxing la verdad que impresionante la cantidad de cosas increíble increíble me sigue sorprendiendo que en realidad ya no me sorprende la calidad de vivir las cosas digamos que ha impuesto también este tamaño de caja en la mayoría de todos los juegos que están viendo ahora tienen este tamaño de caja que y lo tienen a tope así que impresionante de vivir muchas gracias por la copia y bueno nos estamos viendo en otro vídeo el piso de vuelta hasta la próxima